Especialmente a José, me ha interesado mucho este artículo de Matthew Review, no lo conocía, así que espero que me lo pases y podemos entablar un diálogo directo, porque he estado más de una vez en Seúl, significa que algo eso ha producido, así que lo malos entendidos son buenos comienzos para entenderse mejor. Te agradezco y sobre todo también el texto que encontraste de María Tegui, que es perfectamente exacto en el sentido. Y también a Juan José Bautista, que parte siempre de la experiencia de los pueblos originarios del sur, de los Andes, y nos recuerda que la experiencia de los pueblos originarios no es para imitarla ni para establecer su modo de vida, pero es un modo de existencia que no es moderno y que nos puede mostrar cómo también la modernidad podría ser en el futuro, porque estamos realmente ante los límites de la modernidad. Ayer, o no, hace tres días salió en la jornada, no sé si vieron dos páginas de Chomsky, y de una manera un tanto dramática, pero creo que objetiva, dijo, estamos en una crisis que la humanidad nunca ha enfrentado. Y claro, cada uno exagera su presente, pero cuando uno mira el imperio romano que dominaba a una cantidad de pueblos, con casi el 50% de la población esclava, y hay algún libro de Espartaco terrible, mostrando lo que significaba ser esclavo en las minas de Nubia, donde dos o tres años de trabajo significaba la muerte del esclavo, de ahí salían los radiadores, había un comprador que hacía negocios en Roma y que compraba un tipo muy especial de persona humana, quien podía dar un espectáculo a una multitud, arriesgando su vida y muriendo. Y entonces, toda la vida de Espartaco, que Pablo Taibo II ha publicado, pero de un autor norteamericano, dice que el que hacía los negocios de esclavos, que él compraba en las minas de Nubia, gente absolutamente ya en el final de su vida, porque era una vida horrible en minas tremendas, donde trabajaban también niños de siete años, que eran usados donde la mina se hacía tan pequeña, que ya no entraban los adultos, y ahí los niños iban picando y morían, y por su mal olor del cadáver, se los extraía de la mina, una cosa horrible. Esa gente que ya la vida para ellos no vivía, cuando de pronto los sacaban de la mina, los llevaban a una escuela de gladiadores, comían bien, eran atendidos para morir en la arena, para ellos era el paraíso. Y Espartaco produjo una enorme revolución en el imperio romano. Y la novela historiada que Paco Taibo ha editado en su editorial, comienza de un miembro de la élite romana, que sale de Roma y va hacia Nápoli, Capua, y en el camino hay 3.800 esclavos crucificados de la rebelión de Espartaco. Entonces uno dice, oye, este imperio romano estaba construido sobre cuántas víctimas. Pero al fin el imperio romano era un imperio en un territorio menos que México y tenía 30 millones de habitantes, tres veces en México. Era una cosa muy pequeña, además de la dominación que ellos ejercían, eran por unos soldados que de lejos dominaban los pueblos. Hoy vivimos una situación completamente distinta de lo que hablamos. Y está sistematizando dentro de un sistema de dominación que tiene 8.000 millones de personas, así que el imperio romano pues es nada. Y la dominación romana se ejercía muy lejana, mientras que ahora se nos meten por la televisión hasta en la cama de los amantes. Y nos dominan, proponiéndonos mercancías. Entonces estamos en un tiempo tremendo. Y realmente Chomsky se refiere al hecho de que han empezado a trabajar bombas atómicas que ahora van a ser mucho más circunscritas a ciertas posibilidades y la guerra atómica la están transformando en posible. Porque era tan imposible tirar las bombas que tenían que en cierta manera no se podían usar. Pero no, ahora empiezan a producir unas bombas que son más posibles de ser usadas tácticamente y que los errores que todos los días se cometen pueden sucederse hasta el punto de que creyendo a uno que vienen todos los misiles, aprietan el botón y les devuelven los misiles y terminan la vida humana. Eso es posible hoy. Y por eso Chomsky dice, nunca la humanidad ha tenido esto. Pero hoy escuchaba de la televisión alemana que vamos a un aumento de temperatura increíble. Se podrá llegar en tiempo todavía de vida de mis nietos a 52 grados. Significará la desaparición de gran parte de la humanidad. Y eso es fruto de una sociedad con un tipo de racionalidad que descubre cosas extraordinarias, pone un hombre en la luna. Pero no se imagina los efectos negativos. Son irresponsables con respecto a los efectos negativos de los grandes inventos tecnológicos. Y esos efectos negativos se están acumulando y ya estamos destruyendo la vida y no podemos parar. Eso es lo de Walter Benjamin. Hay que poner un freno. Yo decía, ¿qué significa eso? Poner un freno. Hay que frenar. Sí, estamos en una locomotora que va hacia el abismo y no le ponemos el freno. Hoy se resiste ponerle el freno. Pero, ¿quién para a la razón moderna? Y bueno, yo creo que los únicos que podrán parar a la razón moderna son los que tengan otra experiencia que la modernidad. Que sean capaces de ser felices y vivir la vida humana sin todas estas cosas que usamos todos los días. Si uno va a Chiapas y llega a una comunidad lejana, hay gente muy humilde que repite las cosas de hace siglos y que no ha destruido la naturaleza y que no tiene esa aspiración de crecimiento, sino de sobrevivencia y de comunidad. Esa experiencia, no es que la vamos a imitar, pero es una experiencia, como decía José y a partir de María Ategui, de exterioridad de la modernidad, que nos da alguna idea de lo que podría ser la generación de futura, que no puede seguir esta irracionalidad del sistema, cuya racionalidad es irracional, porque el principio es el aumento de la tasa de ganancias y no el crecimiento cualitativo de la vida humana. Un poco como nos decía el presidente Mujica, le preguntaron, ¿y usted por qué no vende su bocho y gana un millón de dólares? Y él dice, ¿y qué hago con un millón de dólares? Después tengo que estarlo protegiendo para que no me lo roben. No, y sigue con su bocho. ¿Y usted por qué tiene una casita tan chiquita de tres habitaciones? Y porque la vieja, o es decir, su esposa y yo, tenemos que limpiarla. Así que si es muy grande, pues como la Casa Blanca, pues entonces ya no nos va. La Casa Blanca, ustedes saben de quién, es enorme, pero al fin ni la pueden vivir, porque está tan lejos el baño del comedor que hay que tomarse un tranvía o un auto. Entonces tampoco sirve. Las cosas han roto sus límites y ya no sabemos realmente cuál es el destino. Tener más, más, más y ahora estar tensos y preocupados para que no nos lo saquen los que roban, que son los pobres, son los peligrosos, o el Estado y entonces lo disolvemos. Llegamos a la irracionalidad de lo que llamamos racionalidad. Hinklamer dice muy bien, el fundamento de la racionalidad moderna es el aumento a la tasa de ganancias. Los filósofos diríamos, es el yo de Descartes, autorreferente, que se pone como centro del mundo y destruye el mundo y a todos los demás. Hay que superar eso. Entonces hay que contar con filosofías que vengan de otro lado. El año pasado tuve la experiencia, y lo conté en otro lugar, de haber estado en Marruecos y haber hablado a ulemas musulmanes y funcionó el discurso del librito. Funcionó, estaban entusiasmados con lo que yo decía. Pude decir, pude hablar a árabes, pero claro, partí desde Amurabi, que es el padre de Babilonia, de donde salieron los árabes y también los judíos y los cristianos y todo, y se sintieron como en casa y pude hablarles. Era un filósofo del sur que hablaba con otros filósofos del sur y nos entendíamos. Bueno, hace dos semanas he estado en Sudáfrica y es con un público de 100 personas donde había dos o tres blancos, profesores universitarios afro. Y podía hablar de estos temas y también se entusiasmaron. O es decir, surge un nuevo pensamiento desde la periferia, con otras experiencias que no es la europea norteamericana. Esa civilización está tocando a sus límites y lo vemos, aumentan los grados de temperatura, se reúnen en París y ¿qué deciden? Nada. ¿Por qué? Porque el gran capital no admite ninguna modificación. ¿Y quién es el gran capital? Es Trump y los otros dos candidatos republicanos, ligados a las transnacionales de producción de armas, las cuales quieren seguir la guerra en Siria, Afganistán y en todas partes para que gasten en armas. Y así se apropian de los dineros que Arabia Saudita y los países de árabes ganan del petróleo que también ellos se apropian. No piensan en la humanidad, piensan en algo irracional, una racionalidad formal. La cosa es grave. Nos juntimos todos. No es una cuestión de verdad o falsedad o academia o artículos o UNAM. Es la vida o la muerte de la humanidad lo que estamos jugando en este momento. Y si la inteligencia no piensa esos temas, la verdad no sirve para nada. Porque la evolución nos dio el cerebro no para argumentar y hacer ciencia, sino que la vida argumentó para poder vivir. No vivimos para argumentar, argumentamos para vivir. La UNAM no tiene función la ciencia, sino una vida mejor de los mexicanos. Tenemos que invertir todas las categorías. Es duro, pero es terrible porque estamos pisando bombas. Entonces, una filosofía del sur es una filosofía de los excluidos de la modernidad. son los chinos que no han entrado en el juego del crecimiento chino. Son los hindúes que todavía creen en sus tradiciones. Son los árabes, pero de los árabes primitivos, de las caravanas y los desiertos, no los que han entrado en el juego político del capital. Son los africanos y somos los latinoamericanos, pero que no podemos seguir teniendo a Europa y a Estados Unidos como nuestro ejemplo. Tenemos que superar eso, ir más allá. Y es muy difícil y no sabemos cómo va a ser. Pero podemos poner criterios. Entonces, este libro, y sobre todo el tercer tomo de mi política, que cada vez se me vuelve más complicado, voy a terminar como Marx, que nunca escribí el 2 y el 3. Lo entiendo. Lo entiendo porque cuando uno va profundizando los temas, llega a que ya no los puede escribir. Y entonces van saliendo pequeñas indicaciones de lo que uno debe escribir. Por eso este libro, digo, está entre el tomo 2 y el 3. Ojalá que pueda escribir el 3. Posiblemente no lo escriba nunca. Y entonces va a ser una desgracia para mí, porque no expliqué cosas que quería. Pero se está volviendo más pesado, más complejo, más duro, más crítico. Porque es el cambio de esta civilización en la política. Y la política está corrompida, no solo en México, en todas partes. Piensen ustedes en los candidatos estos norteamericanos. Hasta para México le quedan mal, por lo menos los republicanos. Y en los demócratas se están produciendo novedades. No voy a decir que de pronto un viejito que piensa en el 99% y no en el 1% capitalista, está ganando las elecciones. No lo van a dejar llegar. Porque el sistema que se llama liberal representativo, son los partidos los que eligen los candidatos, y luego el pueblo los confirma y cree que los eligió. Y eso es la democracia representativa. Falta la democracia participativa. Esa nunca se ha organizado todavía. Ojalá que se pudiera hacer en la constitución de nuestra ciudad de México. Pero tampoco está amañada esa asamblea constituyente. El 40% ya no lo elegimos nosotros, así que ya nos pusieron un bloque. Pero el otro día en una reunión escuché una buena noticia. Si logramos el 34% de gente como se debe, por lo menos podremos ir negando lo que quieran hacer. Y es muy importante. Entonces, si no tenemos los dos tercios positivos para hacer una constitución como se merece la Ciudad de México, por lo menos consigamos el 34% para impedir que hagan lo que quieran hacer. Que es hacer lo mismo. No más como dicen ahí, el mismo gato, pero revolcado. Pero no cambia. Hay muchas cosas del cual no puedo hablar porque ya han hablado los colegas. Pero si hay algo de fondo, es que creo que estamos en una etapa muy interesante de la historia. Y como esta es una facultad de filosofía, de la historia de la filosofía, que es justamente la irrupción de una filosofía. Primero, mundial. Ya no tendrán los norteamericanos y europeos la varita de la discusión filosófica. Ahora, un chino, un indostánico, un musulmán, un africano, un latinoamericano puede plantear problemas filosóficos más importantes que los europeos y norteamericanos y más que ni entienden lo que planteamos. Me acaba de hablar hoy mismo una alumna de Sevilla. Interesante. Le dieron una buena nota a su defensa de tesis doctoral en filosofía sobre la política de la liberación. Pero dice, maestro, fue una defensa inesperada. Yo creía que me iban a criticar el trabajo. Pero no, lo criticaron a usted. Voy a decir, y dice, y lo peor que ni lo han leído. Pero entonces, que critica a Max Weber, ¿cómo puede ser? Y lo estaban defendiendo a Max Weber. Que dice de centro y periferia, no puede ser. Y sin haber leído, los profesores de Sevilla, universitarios y filósofos, pues no criticaron la tesis que le pusieron una muy buena nota. Si no, esta filosofía rara que venía de otros lados y del cual ellos ya no tienen las preguntas ni las respuestas y no saben lo que están diciendo, porque es otra experiencia del mundo y de la vida. Estamos experimentando una novedad. Y por eso digo yo, estamos en una nueva etapa de la historia mundial de la filosofía. La primera etapa. Ahora ser chino, indio de la India o ser un egipcio del Cairo o de Pretoria, un afro o un mexicano, pueden hablar con un profesor de Harvard, de Yale o Berlín y decirles no estoy de acuerdo, además usted es provinciano. Y casi todo lo que dicen es provinciano y no saben. Y cuando uno les dice algo que los pone en cuestión, se desconciertan y hasta se enojan. Bueno, pero ya empezamos a saber otras cosas que ellos. Ese es uno de los artículos. Una nueva etapa en la historia mundial de la filosofía. Otro, tenemos que discutir sur-sur. Tenemos que ahora hacer reuniones en donde un africano, un chino, un indostánico, un sudeste asiático, un latinoamericano, discutamos nuestros problemas. Porque tenemos una semejanza analógica. Es que hemos sido dominados por el imperialismo europeo norteamericano y lo seguimos siendo. Entonces somos colonia. Entonces ya tenemos un elemento de semejanza negativo. Tenemos que descolonizarnos. ¿Y cómo lo haría cada uno? Es un tema, son temas nuevos que ningún europeo puede plantear porque no lo ha vivido. Y son filosóficos. Son filosóficos. Porque en esta facultad se estudia en filosofía a Parménides y Parménides dijo el ser es, el no ser no es. El ser es griego. El no ser es africano, asiático y europeo. Son los bárbaros. Eso es lo que significa el ser es y el no ser no es. Entonces, desde el origen de la filosofía, se negó la exterioridad. Eso es muy fuerte, es muy racional, está en el fondo de todos los pensadores. Ese es uno de los artículos. Y otro, que a mí me da mucha casi risa, es un artículo escrito con un sentido de alegría y casi cómico, es Pablo de Tarso, como filósofo político. Y en eso ya pienso a mis colegas de izquierda, a los marxistas duros, a la izquierda, bien, como diríamos, secularizante, que dijo la religión es el propio del pueblo. El comienzo de todas las críticas es la crítica a la religión, pero ni sabían lo que estaban leyendo. Porque Marx dijo, lo importante es la crítica a la política, pero como para Hegel la religión era el fundamento de la política, había que comenzar a criticar la religión porque es lo que estaba abajo de la política. no dijo critiquen todas las religiones, sino critiquen la religión es el fundamento de la política porque el kaiser se dice cristiano y entonces critique usted el cristianismo para poder criticar al kaiser. No lo entendieron a Marx. No entendieron que el comienzo de todas las críticas tenía que ser la religión si la religión era una religión que fundamentaba la dominación, lógicamente. y para ser muy irrespetuoso hoy de este ámbito porque esto que voy a decir es la primera vez que se haya dicho en este ámbito, el primero que dijo la crítica a la religión es el comienzo de toda crítica fue un tal pobre carpintero de Nazaret que toda su vida criticó la religión del templo y a los sacerdotes y al sacrificio él era un laico cualquiera se llamaba Jesús no era sacerdote criticó el templo porque se había sacralizado y había dejado entonces Pablo de Tarso esa es una cosa muy impresionante porque Badiou un gran marxista ateo profesor de la Sorbona toma Pablo de Tarso para dar un ejemplo de lo que significa en francés el venement y en alemán el eignis que es el acontecimiento fundacional de un mundo claro la conversión de Pablo es el mundo cristiano pero después empieza a analizar a Pablo y crea y propone el universalismo revolucionó la política ¿por qué? porque escribió una carta a un grupo subversivo en Roma que se decían mesiánicos que no creían en el imperio ni respetaban al emperador ni creían en ninguno de los dioses del imperio romano eran subversivos y les dijo la ley no es el fundamento de la justicia la ley romana no es y ustedes lo conocen eso pues puede haber una ley del salario mínimo pero se sabe que con el salario mínimo no se vive se muere o decir que es una ley que no es fundamento de justicia es una ley justa y entonces para Pablo el fundamento de la ley era primero el consenso del pueblo a partir de la firmación de la vida y entonces se lanzó contra la ley la ley romana y también la ley de los judíos en el templo y otras fue ilegal y además criticó la ley y se sabe que en clame que trabaja el tema dice y hasta cayó en descrédito poco después con los cristianos porque cuando los cristianos adoptaron el imperio y se hicieron su fundamento ya no les venía bien Pablo de Tarso porque ya la ley del imperio ahora era cristiana era la cristiandad y entonces lo taparon entonces hay historia en que aparece Pablo o ya no aparece aparece en todos los momentos críticos donde hay que destruir la ley para qué para producir otra ley pero a partir de los oprimidos y entonces él dice el principio de legitimidad es el consenso de los oprimidos no la ley es un pensador subversivo y del cual Marx aprende entonces mira hay muchas cosas interesantes que habrá que empezar a repensar desde la periferia y entonces estoy más entusiasmado que nunca porque viejito como estoy no tanto como Miguel León Mortilla que le dijeron maestro como usted está tan bien dijo ah tengo mucha juventud acumulada entonces yo no acumula tanto como él pero alguna la juventud significa empezar a pensar de nuevo las cosas y eso me hace volver a empezar a pensar todo y entonces estoy muy entusiasmado porque tengo muchas cosas que pensar y lo mismo me pasó cuando leí la politique de la mitie de Rida se queda el pobre enredado en un texto fenomenal de Nietzsche que ni Nietzsche explica y me pongo a trabajarlo y me gustaría que lo vean porque el texto es complejo y lo leí en Jerusalén al centenario de la vida de la nacimiento de Levinas en Jerusalén judío lo que dije es Levinas no tuvo claro que los palestinos eran otro y el otro y ahí se dividió el público en dos eran judíos los de la izquierda y los de la derecha porque decir eso en Jerusalén es muy peligroso pero entonces es trabajo todo un tema que va más allá de la fraternidad el texto de Nietzsche es hermosísimo dice o amigos no hay amigos dice el sabio de la muerte o enemigo no hay enemigos dice el loco viviente que soy yo y uno queda desconcertado y Levin y Derrida da vueltas y vueltas y yo doy otro tipo de vueltas y entonces critico a Derrida y a Nietzsche y a Karl Schmitt en fin se los dejo para que lo lean pero hay un texto más bonito todavía que cita Karl Schmitt en Es Captivitate Justicia que dice un poeta alemán maldito el que no tiene amigos porque sus enemigos lo juzgarán eso se entiende es lógico pero después viene la segunda que dice maldito el que no tiene enemigos porque yo seré su enemigo el día del juicio se lo dejo como incógnita para leer el libro maldito el que no tiene enemigos porque yo seré su enemigo en el día del juicio y estoy tentado de decirle como es la cosa pero no a ver léanlo y resuelvan el enigma no es un enigma es algo muy profundo y entonces me extiende son como 60 páginas sobre ese tema porque si lo que decimos es aplaudido no puede ser crítico tiene que ser criticado porque la crítica innova algo y propone algo nuevo y por lo tanto la mayoría tiene que estar en contra si están todos a favor y aplauden es que es lo mismo es el mismo gato no más que revolcado pero si es nuevo ¡ah! ¡bom! le pegan duro puede ser que sea falso así que no porque me persigan tengo la verdad pero que me persigan es bueno porque es un signo de que no todos están de acuerdo y en lo que todos están de acuerdo por lo general es la dominación de los pobres que no pueden decir lo que piensan es toda una racionalidad distinta y yo estoy entusiasmado con eso y ya a mi edad pues ya no voy a decir muchas cosas y más bien estoy pensando en lo de Seneca cuando escribió escribió de Seneca y a Seneca cuando se hizo viejo empezó a pensar sobre la muerte y hay que pensarla porque somos vivos pero no para siempre y entonces tiene más fuerza lo que significa la juventud y uno ve más las limitaciones de la existencia y ve como una claridad la historia y las cosas y la realidad y entonces yo estoy pues contento de ir llegando a este límite y pensar algunas cosas que me queden pero para que los nuevos los jóvenes vayan para adelante creando cosas nuevas y realmente hemos abierto en el muro de la filosofía un hueco y hay que pasar por él para ya entrar al centro de la creación filosófica mundial no ya ser periferia cuando nuestros alumnos van a las grandes universidades no van a preguntar temas van a proponer un tema y además entiende lo que ya dicen los grandes maestros y hasta le pueden dar la crítica a lo que están diciendo y se vuelven pues indomables muchos de ellos porque ya saben lo que están pensando y no van solo a aprender sino más bien iríamos a practicar el camino que ya han comenzado le dejo entonces la incógnita para que lean el libro de esto de que ¿quiénes son los enemigos que yo debo tener para que no sea alguien más trascendental que se transforme en mi juez? hasta ahí gracias gracias ya me vimis Buenas tardes.